Las voces del COVID Toda la familia estaba siendo atacada por el letal coronavirus Como si fuera la peor pesadilla de la que desean despertar lo antes posible El letal virus entró primero al cuerpo de Enrique Cuando comenzaron los síntomas sabía que no había marcha atrás El COVID-19 estaba cobrando víctimas mortales Tengo los papás de uno de mis tíos que también fallecieron Los papás de un amigo que también fallecieron Bueno, su papá está en todas partes No sé cómo hay gente que pueda decir que no existe o que no es real El virus se propagó a gran velocidad en su familia Luego de su diagnóstico siguió el de su esposa El dolor de huesos, de cabeza, los mareos, temperatura Todos los síntomas llegaban poco a poco Y con ellos el temor de que sus pequeñitas se contagiaran Dejé de hacerle la leche, dejé de cargarla, dejé de darle besos Sus esfuerzos para guardar la distancia y no transmitirle el virus fueron en vano El día tan temido llegó María de apenas 10 meses de edad dio positivo Y en el momento en el que María empezó a sentirse mal Sí, sentí, yo creo que pánico Para estos jóvenes padres fue un miedo indescriptible Ver la indefensa y sin poder externar lo que sentía Cada tres horas medir la temperatura Meterme en la regadera con ella Bañarla, bajarla la temperatura Medicina, acostarla Afortunadamente pudieron sobrevivir a la enfermedad Tras su recuperación Enrique fue llamado varias veces por los médicos Para que donara plasma Él no lo pensó dos veces Aunque el primer paciente que lo recibió estaba muy grave y falleció Continuó su donación Ahora, tras el peligro de muerte ante el letal coronavirus Se ha convertido en un donador de vida Con imágenes de Santiago Espinosa Maricruz Gutiérrez Noticias 28 Altyaz succession No 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 Gracias por ver el video.